ok ok vídeo número 167 del curso de proyectos de software seguimos adelante esta es la plantilla podemos refrescar aquí sigue activa perfecto nosotros básicamente a ver por aquí voy a dibujar en pantalla en un en un board estoy activando aquí esa herramienta listo voy a dibujar un rectángulo nosotros tenemos una página este es todo el documento y tenemos para el caso de nuestro de nuestro proyecto una barra lateral esto es básicamente el layout la distribución tenemos otra sección aquí una barra a ver una barra superior un header podríamos decir que un segundo ya un header en donde aparece un campo de búsqueda y la sección de usuario ha pausado estaba pausado el vídeo lo siento listo y en la parte inferior tendríamos lo que vendría a ser el footer el pie de página falta una región nada más que diríamos que es la región principal la del contenido básicamente así se va a organizar nuestra aplicación entonces a ver esta sería área de contenido ok a ver en otro color aquí en el amarillo voy a escribir digamos encabezado digamos encabezado ok y por esta parte tendríamos el sidebar sidebar la barra lateral ok y en la parte inferior nos encontraríamos con el pie de página o el furor esa es la distribución el layout de la aplicación web que estamos construyendo el parqueadero necesitamos organizar así la plantilla porque actualmente lo que tenemos es una página donde está digamos todos todos los bloques que hemos identificado en una sola página necesitamos distribuirlos entonces permítanme aquí a ver a ver haré una captura de pantalla ok ya me imagino que ya está en el portapapeles oculto esa parte ok borro todo lo que hay en pantalla listo voy a actualizar chat GPT reload reload esperemos ahí un segundo eso también esto que es a aquí este es el repositorio de la plantilla gratuita que estamos utilizando esto lo puedo cerrar esto lo podemos dejar por ahora el dashboard listo escribamos aquí tengo tengo ese layout para una aplicación web que va a ser que va a ser creada con flags y ninja como puedo distribuir distribuir la aplicación de esa manera dame código gracias ahí le enviamos el el prompt vayamos hasta la parte inferior pego ahí también la imagen el texto también lo dejo ahí y esperemos a ver que nos responde gemini y chat GPT solamente esperamos a ver gemini entonces en la sección templates creamos index.html ok básicamente la organiza de esta forma no hay mucha información aquí deberíamos tener distintas secciones listo layout el layout vendría a ser el archivo base.html vamos a ver este es el layout ahí van las secciones meta y a continuación viene el resto de secciones este es el content a ver es el header el sidebar correcto el main este main es para la sección de contenido ya voy entendiendo y luego vendría el footer ok entonces vayamos hasta el editor de código por aquí está este es el archivo base ok colapsemos todo esto abrimos únicamente templates y nos recomienda que creemos un archivo que vendría a ser el header el sidebar creemos el sidebar y podría ser a ver ese nombre si sería significativo echemosle un vistazo a la plantilla habla de un sidebar ahí viene el título y aquí vienen las distintas secciones para navegar perfecto llamémosla sidebar para mantener la consistencia con la plantilla sidebar.html nosotros podríamos ir directamente al código aquí a la página damos inspeccionar y el sidebar es todo esto esta es toda la página este ul este es la del contenido tan 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 estos son ventanas modales ok perfecto ok entonces hay un ul que tiene todo esto necesitamos copiar ese ul desde base esto es inclusive podemos cortar esta parte de aquí evidentemente si ejecutamos la aplicación desaparece bueno tendríamos que cancelar la ejecución volver a ejecutar refrescamos aquí y desaparece porque hemos cortado el código lo voy a pegar aquí vaya que paso listo es todo lo que hay al lado izquierdo en la barra lateral vayamos al chat dpt ese debe estar por acá aquí entonces ese sería el sidebar sidebar se incluye de esa manera donde aquí hay un commit que diga plantilla eh barra lateral para la navegación sobre la aplicación podemos dejarlo de esa manera entonces actualmente si refrescamos la página no se muestra no se muestra necesitamos cancelar esto volver a ejecutar listo regresemos al navegador control r y ahí aparece la barra lateral ahora preocupémonos por por el la vez un divisor ok listo por el content graper este ese sería el área de contenido perfecto a ver creo que dejaré hasta este punto y continuaremos continuaremos en el siguiente vídeo